En esta ocasión te quiero compartir en donde se encuentra ubicado el fusible de los cuartos y del tablerito de la base de donde va el radio pues quizás este sea tu problema, es checar el fusible para ver si está en buenas condiciones y si no pues cambiarlo Bueno pues aquí estamos en la parte de enfrente vamos a tratar de accionar el comando de luces al primer paso y ahí exactamente ya se tendría que ver la iluminación del tablero sin abrir el switch, el switch lo tengo cerrado y como pueden apreciar el tablerito donde va el radio pues tampoco se ve la iluminación bueno pues entonces ahorita les voy a mostrar como poder este resolver este pequeño problema entonces lo tuve que hacer de noche porque para que vean la luz entonces ahorita aquí lo dejamos y vamos a... y les voy a enseñar en donde está ese fusible pasamos a la parte de enfrente y como pueden ver pues no están prendidos los cuartos ahí tendrían que estar prendidos bueno pues ahora les muestro bueno pues aquí ya pusimos la lamparita de prueba en... en la terminal de negativo de la batería y este es el... el fusible es el 1, 2, 3, 4, 5 es el sexto fusible de 40 amperes acá me tiene que dar corriente y ahí tengo corriente y aquí me tiene que dar corriente continua y ahí lo tengo o sea que si sirve el fusible pero el que no me sirve es el relay que es el que va acá en esta zona entonces ahorita lo vamos a cambiar porque es el que no me está sirviendo entonces aquí tenemos otro... otro relay lo vamos a poner como les comento este es el fusible y este es el relay de los cuartos ahora vamos a ver en la parte de enfrente ya estamos aquí en la parte de enfrente y como pueden darse cuenta ya me está funcionando el tablero y ya están prendiendo las luces del... de la base donde va el radio entonces ese fusible y ese relay son los que se encargan de hacer el trabajo de... de que prendan estas dos partes el tablerito de donde va el radio y el tablero de las agujas como pueden ver el de los focos lo voy a regresar y ahí se van a apagar ahí ya se apagaron lo voy a prender otra vez de los focos en el primer paso y ya volvieron a prenderse entonces ese es el fusible y el relay de los cuartos ahora vamos a ver los cuartos en la parte de afuera como pueden ver ya están prendidos si yo quito el... el relay ya lo quite ya se apagaron entonces lo vuelvo a colocar y ya se volvieron a prender bueno como les comento este es el relay y este es el fusible de control de luces de aire acondicionado de los cuartos y de la luz del tablero esperemos les sirva de algo este video nos vemos en los próximos videos gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias.